Mi nombre es Jimena Maldonado, tengo 21 años, represento a la Delegación Municipal Barrio Valle Grande y mi objetivo es poder representarlos de la mejor manera, que esta nueva etapa de Vendimia sea una nueva etapa para todos los agricultores, que son los que trabajan día a día para que llegue Vendimia y son los que sufren las condiciones climáticas que afectan a sus cultivos y sin embargo siguen luchando para la vid y todos los frutales y hortalizas que tenemos en nuestras mesas. Mi nombre es Antonella Martino, represento al Club Vallefet y mis objetivos son poder ayudar a todo el público en general, a los agricultores que son los que más sufren con respecto a los cambios climáticos y son los que más trabajan para que llegue lo que es Vendimia. Mi nombre es Juliana Miller, vengo en representación del Club Rotario San Rafael Gaya. Bueno, mis expectativas para Vendimia es, primero, poder disfrutar de la experiencia, que por supuesto te deja mucho, poder involucrarme en las problemáticas sociales que hayan y por supuesto dar a conocer lo que es San Rafael, que siempre digo que tiene mucho para dar por el turismo, por los paisajes, por la gente que es muy cálida, así que poder dar a conocer a los demás que se acerquen y conozcan lo que es San Rafael. Invitar a los televidentes este domingo, 8, a las 9 de la noche en Plaza España para la elección de ciudad. Mi nombre es Gómez María Los Ángeles, estoy representando al Radio Club San Rafael. Bueno, como objetivos propios es poder disfrutar de esta Vendimia. La verdad que para mí siempre fue un sueño, que ya como que lo había dejado de lado y hoy he tenido la posibilidad, así que de lo personal es vivirlo lo más que se puede disfrutarlo. Y bueno, a nivel Vendimia, bueno, tratar de representarlo de la mejor manera, también involucrarnos mucho con el departamento, no solamente con todo lo que es la cosecha, los agricultores, sino también a nivel turístico, que yo creo que es muy importante y también es una de las partes de economía que tiene San Rafael hoy en día. ¡Gracias!